Buenas y bienvenidos a Albion Online. Estamos por aquí en otro vídeo más en esta pequeña miniserie que al final estoy pensando que va a ser una serie bastante larga, en la cual hoy vamos a hacer mapitas tier 5 en zona amarilla. Y hoy toca 5.2. Estos mapas ya tienen un valor bastante alto, en mi opinión 850.000 ya es bastante vasta para alguien nuevo, que como ya sabéis estoy orientando por lo menos estos mapitas a gente que tiene interés en ver cuánto puede sacar de él. Y lo cierto es que aquí ya es un buen pellizco, esto ya te lo has de pensar bien, porque recordemos que te pueden quitar el mapa, si alguien entra antes que yo en la mazmorra y se cierra, o solo porque esté dentro pues puede lootear y quitarme las cositas, ¿no? Y bueno, muchas gracias por el pedazo de apoyo que le habéis dado a estos anteriores vídeos, que de verdad me sigue sorprendiendo que os interese tanto. Y vamos ya del tirón. Por cierto, como podéis observar, tengo otra build porque me apetece, honestamente. La build del hacha me parece bastante mejor para hacer mazmorras, pero es que me apetecía cambiar. Y madre mía, la mazmorrita, ¿dónde me ha salido? Aquí sí que ya me preocupa, porque las mazmorras moradas son bastante suculentas ya. O sea, es que esta mazmorra, si tenemos mala suerte y aparece en un sitio fácil de encontrar como este, pues la verdad es que se nos puede complicar bastante. Esperemos tener suerte y que no le interese a nadie, aunque lo veo bastante complicado, la verdad. En fin, me apetecía jugar con otra build y aquí lo tenéis, el arco susurrante. Os pondré la build en la info de este vídeo, ya que hace bastante tiempo traje un vídeo en el cual la explicaba y demás. Y ya os digo, no es la mejor build del mundo, honestamente hay mejores builds con arco para hacer PvE, pero a mí me gusta. Me gusta y como tenemos equipo de sobra para hacer esto, pues he dicho, pues mira, me apetece. Y vamos para adentro, a ver si tenemos suerte. Por cierto, me he alejado de la ciudad porque, muy buen comentario la verdad, que me dijisteis, pues que debería alejarme por lo menos dos o tres mapitas de la ciudad. Porque sí que es cierto que esto no lo pensé porque como eran las primeras mazmorras que traía y eso con los mapitas, pues bueno, no le di mucha importancia porque dije, no creo que nos intenten robar mucho las mazmorras. Pero ahora que ya nos estamos dejando mucha, mucha plata, pues sí que es verdad, no cuesta nada alejarse de las ciudades al menos dos mapitas. Porque ya os digo, al final las zonas más concurridas es el primer mapa o el segundo. A partir del tercero ya no hay tanta gente. En fin, como podéis observar, esta build se basa en básicos, en pocas palabras, se basa en eso, en pegar autoataques, ir tirando la W para hacer daño en área y ir potenciando esa velocidad de ataque y el daño de los básicos. Yo por mi parte llevo esta habilidad de aquí, la recuperación de energía, porque prefiero ir con el arco que cada cinco básicos aumente mi velocidad de ataque. Noto bastante que aumenta mi DPS, yo por lo menos lo prefiero, pero vaya, como siempre digo, se pueden hacer cambios y cositas. En fin, ya veremos qué tal salen las mazmorritas, espero que al menos, como mínimo, recuperemos la inversión. Que ya os digo, como os decía, 850.000 ya es pasta. ¿Cómo se nota que están potenciados? Pero claro, esto es algo que se me olvidaba comentar, con la tontería. Al final, estamos en mazmorras, porque cada vez los bichos son más fuertes. Ahora mismo los bichos son... a ver cuánto era... un 58% más fuertes. Y 40.000 en el primer cofre, que ni siquiera es esto. Es un buen cofre, la verdad, así que bien, bien. Primer cofrecito, ni tan mal. Y por cierto, empezamos con esta plata, y esto lo enseño más que nada pues para tener en cuenta la plata que recogemos del suelo. Que parece que no, pero sí que hace, sí que se nota, sí. Ojo, cuidado, que huele a épico. Me parece que sí que será épico. Y vamos, como sea el lanzallamas, que me parece que sí, os vais a reír. Os vais a reír porque con esta build le hacemos un counter, pero que se te va de las manos. No tendremos ni que movernos del sitio, ya veréis ya. Buah, que si le hacemos counter. A veréis. Nos le hacemos un poco hacia atrás, y desde aquí creo que ya no nos tenemos ni que mover. Bueno, para esquivar esto sí. Tomía del lanzallamas. Ni llega. Pobre, pobre desgraciado. A ver qué sale del cofresillo. Vale, 58.000. Desde luego, los cofres se están notando bastante, que al menos nos dan algo. Que ya es un progreso bastante grande, ¿no os parece? Comparando con el primer y el segundo vídeo. Bueno, primero y el segundo vídeo. Mejor dicho, los mapas T5 base y los 5.1. Desde luego, por lo menos, esta primera mazmorra está funcionando mucho, mucho mejor. Pues ya veremos. Ya veremos que al fin y al cabo es la primera. 23.000. Bueno, está bien. Para ser la primera mazmorra, no está mal. 37.000. De bolsitas de plata. Hemos sacado un tier 6 sobresaliente. Bueno, no está mal. Lo donde sí que lo estoy notando también es justo aquí, en el diario del mercenario. Voy a irme al otro mapa para lanzar el pergamino desde allí. Más que nada, pues porque no quiero ir tirando poco a poco a la ciudad. Vale, cofre épico. Y... 40.000. Meh. Bueno. Yo qué sé. Podría ser peor. Por cierto, he caído de rodillas, gente. Lo que nunca os ha de pasar, me ha pasado a mí. Debo reconocer que me he distraído, la verdad, porque justo me han llamado y estaba aquí hablando con mi padre y eso, y bueno, me he distraído. ¿Qué dices tú? ¿Le tienes la culpa a tu padre? Bueno, la tiene, la tiene, pero al final me he distraído yo, y bueno, esto me va a costar un buen pellizco con el equipo que llevo ahora mismo, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Cómo que no está mal? Pero si en los anteriores mapas te salían 75k y flipabas en colores, es cierto. Pues ¿sabes qué es lo que pasa? Que ahora hemos invertido 85.000, más o menos 85.000, quizá un poco más, en cada mapa. Es claro, estamos hablando de que hemos invertido 85.000, 90.000 en un mapa. Entonces, claro, ahora mismo nos sale un cofre de 75.000 y apenas hemos cubierto esa inversión, ¿sabéis? Que igualmente en esta mazmorra me han salido más cofres y ha salido profit. Pues es claro, no todo es ver, wow, me han salido 90k de plata en este cofre, ya está, worth, a comprar estos mapas. No, o sea, hay que mirarlo todo. Si el mapa te cuesta 85k y solo has looteado un cofre que son 90k, solo has ganado 5k. Entonces, te haces una mazmorra normal y ya looteas más. O sea, sacas más profit, ¿me entendéis? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a seguir testeando hoy. Así que, quinta mazmorra y a ver qué tal se nos da. Ojo, apretad las nalgas a ver si son los tres cofres. Que por eso me gusta esta mazmorra, las de Morgana, que puede que nos salgan tres. Y si no son tres cofres, pues será uno épico, lo más seguro. Ahora, el bicho que hay ahí abajo nos puede dar bastantes problemas, ¿eh? Que ahora mismo están bastante chetados los bichos. A la que me como un área, me lo explican la verdad. Que me parece que van a ser el épico, el épico. Sí. Y al final dices tú, va, te lo haces bastante bien, no sé qué. Si me como un área de esas, os cagáis encima. Vale, 74.000. En esta vamos bastante bien. Empezamos fuerte. 74.000. Vale, ¿ves? Esta sí que nos ha salido bastante profit. Bueno, bastante profit. Sí, sí. O sea, digamos que sí. Como 60k, algo así de profit. Bueno, más de 60, 70k de profit. Está bien, está bien. Está bastante bien, sí. Vale, sexta mazmorra completada. De momento, el tema va bastante bien. Ya veremos. Al final, siempre hay que pegar una buena contadiña, por si acaso. Pero lo que sí que voy a hacer es parar un momentito para ir a mi isla. Porque es que estoy con el inventario lleno. Ya hace rato que estoy tirando cosas así que valen 900 de plata y cosas así. Pero es que ya se me acumulan muchas cositas. Así que mejor vámonos a la isla y dejamos las cositas. Mirad, gente. Mirad la broma lo que me va a costar. 117.000. Que ya os digo, esto ha sido descuido mío 100%. Pero oye, son cosas que te pueden pasar. Así que prefiero enseñaros lo que duele. Hacer una cagada como la que he hecho yo. Más que nada para que pilléis conciencia y que no os pase a vosotros. Por lo menos procurar que no os pase. Obvio, si fuera con un equipo más barato no me costaría tanto dinero mejorarlo. Pero precisamente porque tengo bastante buen equipo no debería haberme caído. Pero bueno, me distraje y ya está. Es que no tiene mucho más. En fin, vamos a lanzar todas las cositas. De golpe aquí en el cofre. Obviamente los mapitas nos los quedamos. Ahí está. Vale, pues vamos con 300... ¿Cuánto? 383.000. No está mal que le tenemos que sumar las bolsas de plata que ya serían casi 600.000. Y todavía nos quedan 4 mazmorritas que hacer. Eso sí, con los diarios del mercenario se está notando bastante que nos dan más reputación. Bueno, más fama. Vamos a lanzar todas las bolsas. Madre mía, menuda mazmorrita tú, ay dios mío, en esta sí que hemos tenido una suerte que bueno, XD, sin más, os diré que ha sido un poquito XD, en fin, vamos ya con la novena. Por cierto, recordad que ahora mismo estamos testeando cuánto se puede ganar con estos mapas de 5.2 sin faccionar ni nada. Estamos probándolo así tal cual en zona amarilla y aparte, pues que como ya sabéis, aquí manda el RNG. Y el RNG a veces se porta mal y a veces se porta fatal, entonces, ¿no? O sea, a veces se porta bien, pero es difícil. Esto lo comento porque seguramente más de uno ya dice, pues mira, entonces no es profit o sí es profit. Realmente, para hacer un testeo bien hecho de los mapas, tendríamos que literalmente hacer una barbaridad de mapas. Entonces, pensad que cuantas más pruebas y más mapas hagamos, la media se ajustará más. Entonces, claro, 10 mapas son bastantes, pero no dejan de ser pocos. Entonces, pues bueno, es un poco lo que hay. Lo único que puedo dar gracias es de que no se nos ha metido nadie de momento en las mazmorras. A ver, se nota que en esta ocasión hemos tomado más precaución y nos hemos ido a esto, a mapas que están un poquito más lejos de la ciudad principal y todo eso. Vale, ya vamos con la última mazmorrita de todas. Lo cierto es que en general no han salido ningún legendario, eso es lo único malo. Tampoco es que hayan salido muchos épicos, creo que han salido un par quizá, dos o tres. Así que yo que sé, no hemos tenido mucha suerte con los cofres, pero tampoco hemos tenido mala suerte. Yo diría que más o menos han salido lo normal, lo normal que en cualquier mazmorra. Sí que es verdad que nos han salido piezas interesantes, por lo menos de tier 6, pero no nos ha salido nada así destacable que digas tú, wow, ha valido la pena, ¿sabes? Entonces, pues no sé, ya veremos esta última mazmorra qué tal, pero de momento yo creo que el tema va a estar bastante justito en cuanto a inversión y esto, y profit. El tema va a estar justito, pero hay que contarlo. Así que a ver si tenemos suerte en esta mazmorrita y nos sale un legendario. Ok, pues vamos a ir a la isla y vamos a ver si al final han salido profit los mapitas o no. Que por cierto, os quería comentar un tema para ver si pensáis lo mismo vosotros o no. Veréis, yo hablando obviamente del tema de las mazmorras y todo eso, porque el PVP es otra cosa. Os hablo de las mazmorras. Yo prefiero, en lo personal, hacer muchas mazmorras para tener más posibilidades de que me salgan cosas antes que apostarlo todo a una carta invirtiendo mucha plata y que después me cague encima. O sea, me explico, yo prefiero una inversión más segura en la que compro a lo mejor 30 mapas o 40 mapas y al final voy a acabar sacando pues una cosa decente, de plata, antes que comprar un solo mapa con la esperanza de que en esa mazmorra me salga un cofre legendario o un cofre épico que me suelte un arma tocha o una pieza gorda que valga mucho dinero. Yo al menos prefiero invertir más tiempo en hacer las mazmorras en esas 30 mazmorras que sé 100% que me van a dar más profit antes que hacer pues lo que os estoy diciendo. Invertirlo todo en una carta porque si después esa carta sale mal es una cagada bastante grande. Y esto os lo comento porque hace bastante tiempo me compré un mapa 7.3, me metí en la mazmorra, la hice entera sin ningún problema, volví a casa con todo y demás. Me fue perfecto y aún así solo cubrí la inversión del mapa y ese mapa ahora mismo no me acuerdo cuánto me costó, la verdad, porque lo hice hace mucho, mucho tiempo. Pero me costó mucha pasta, entonces no sé, al final yo he llegado a la conclusión de que con el tema de los mapas me da la sensación de que es mejor comprar una buena cantidad de mapas, aunque tengas que invertir más tiempo antes que comprar los mapas encantados. Pero por eso también estoy haciendo esta serie para ver qué es lo que pasa, a ver si me sorprendo con algún cofre o alguna cosilla. Pero vaya, de momento no ha pasado nada inesperado, la verdad. O bueno, simplemente os comentaba esto para saber si a vosotros os parece lo mismo o si creéis que vale la pena el riesgo. Esto ya cada uno, pues, que me lo ponéis en los comentarios, que por cierto, está claro que estamos haciendo mapas tier 5 en zona amarilla. Tampoco espero aquí hacerme multimillonario, pero a ver, sí que espero sacar aunque sea un poco de profit. Y bueno, vámonos ya a esto, a lo que viene a ser el cofresillo con todas las cosas. Y ahora veremos, lo que sí que os puedo decir es que hemos rellenado más diarios que de costumbre. Se ha notado que los bichos dan más fama. 125 diarios de estos de tier 5 está bastante bien, eh. Que de hecho, justo... Mira, no, no, hemos rellenado 22 también de los de tier 4, que me acabo de dar cuenta. Vale, vamos a lanzar todo lo que podemos aquí. Vale, pues al final pegaré una contada con lo que hemos recogido del suelo. Pero como estáis viendo, hemos recuperado la inversión. Pero sí que es cierto que no ha salido ningún cofre legendario, no ha salido ningún tier 6.1, .2, que eso nos habría ayudado bastante a generar más profit. Pero sí que es cierto que nos han dado bastantes runas, bastantes más runas que de costumbre. Y con esto podríamos llegar a mejorar más de un arma. Entonces, a largo plazo, estos pergaminos, por el tema de las runas y demás, podrían llegar a estar bien. Bueno, si me convence, pues no lo sé. Honestamente, no sé si me ha convencido, la verdad. Al final nos hemos quedado igual con la inversión. A lo mejor hemos perdido hasta un poquito y todo. No sé. No sé, gente. Sí que es verdad que hemos tenido mazmorras bastante de mierda, pero... Yo qué sé. Lo que digo siempre, sacad vuestras propias conclusiones, aquí no hay ni trampa ni cartón, todo lo que he recogido, aquí está. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos pronto con más. Chao.